Otra cosa, lo da González, el gato Tancredi se encargó de definir así, fuerte, arriba, al medio, imposible para Casanova y marcar el 2 a 0 en el partido, ya a esa altura Cerro igual estaba jugando bastante mejor que Fénix tenía mucho más clarito el partido, lo tenía controlado y además encontraba en cada error la chance de poder aprovecharlo la idea del equipo de Carrasco, buscar mucho a la derecha